¿Qué es el presupuesto de los presupuestos justos y solidarios que llevamos haciendo varios años? Significa que solicitamos que todas las partidas de acción social cubran las necesidades básicas de la gente que está solicitando la SAES, que sabemos que en este momento se ha cerrado la oficina el día 21 de octubre, con lo cual la gente que a partir del día 21 haya solicitado la cita para la SAES no la habrán recogido, ni siquiera lo habrán recogido de cuántas personas se van a quedar fuera. Por ese motivo, unos presupuestos justos, es decir, una partida de acción social suficiente para todo el mundo, que no existan desahucios en nuestro pueblo, que no exista ninguna persona que se quede sin un recurso habitacional dígido insuficiente. Recordemos el caso de las familias de Murrita, que en este momento están en orden de decreto de desahucio por el equipo de gobierno de este ayuntamiento. Necesitamos también un parque municipal de viviendas libres que puedan dar también lugar y espacio para todas las familias que se lo necesiten, poder encontrar otros sitios y, por último, crear una bolsa de trabajo municipal que pueda posibilitar la salida del paro del índice de desempleo que tenemos en Aldo en Paracal.